Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de World Zero En este video les voy a presentar top 10 cosas que han sido removidas del juego que muy pocos conocen Bueno en verdad son 11 pero puse 10 porque top 11 no quedaba como titulo Así que dicho esto empecemos Ok número 11 En las primeras actualizaciones de hecho creo que en la primera actualización cuando recien salio el juego Habia cofres distribuidos por el primer mapa exactamente 18 cofres Los cofres te daban equipamiento, dinero entre otras cosas También estaban en las dungeons y en cliffside Antes en el mundo abierto no habia un pueblo El pueblo estaba aparte y en todos los mapas literalmente habia cofres Número 10 Antes para viajar de punto en punto ocupabas unas piedritas llamadas waystones para los waypoints Los cuales son estas piedras Las waystones te las ropeaban los enemigos de vez en cuando Y tambien tenian algo raro, al parecer creo que servian para curar, te decia que te curaba 1000 de vida Nunca lo comprobé porque nunca las usaba ya que eran algo raras Pero digamos que para ir aqui te ocupabas una waystone, luego aca dos, luego aqui una Dependia el lugar, las waystones que ocupabas Usualmente el spawn principal no costaba Número 9 Tintes y accesorios en la tienda Los cuales costaban dinero del juego Antes en cliffside, el pueblo de antes, el cual ahora es el pueblo del mundo 5 Habia una tienda llamada general store La cual vendia ciertas armaduras, armas y tambien vendian tintes Vendian que yo me acuerde un tinte blanco, uno negro y uno marron Y tambien vendian unos accesorios los cuales eran orejas de gato No me acuerdo cuales eran los colores pero creo que eran tres distintos Número 8 Runas Las runas probablemente gran parte de las personas la conozcan ya que las quitaron hace poco Habia cuatro tipos de runas Las runas de vida, regeneracion, ataque y daño de fuego Las cambiaron por las perks En verdad las runas eran muy comunes pero en verdad Daban mucha flojera Ya que uno queria conseguir la runa de nivel maximo Y luego se podian mejorar, para mejorarlas tenias que sacrificar otras runas Pero ocupabas demasiadas runas para poder matsear esa runa Nada, daba mucha flojera sinceramente Pero bueno, lo bueno es que ahora existen los perks Número 7 Una de las cosas que creo que la mayoria de los jugadores antiguos agradecieron que la... De los mas antiguos agradecieron que quitaron fue la estamina Antes habia una barrita de estamina al lado de tu vida y era para usar las habilidades Usualmente las habilidades se regeneraban mucho mas rapido que la estamina En verdad era algo muy malo, algo muy mal hecho La estamina deberia de en verdad regenerarse mas rapido Pero bueno, lo bueno es que la quitaron Número 6 Pociones Antes habia pociones tanto como para vida y para estamina Habia de distintos tamaños Se conseguian en la general store o tambien en raids Creo que las grandes nada mas se conseguian en raids Verdad eran muy utiles y espero que algun dia vuelvan Al menos las de vida, no las de estamina Porque nadie quiere que vuelva la estamina Número 5 King's Juice Se que esta tambien es una pocion Pero siento que merece su top Porque la ropeaba el rey cangrejo Y era mucho mas dificil que conseguir la corona Si me acuerdo de eso Por cierto la corona antes era un drop Ahora es objetivo de misión Pero el King's Juice era una pocion Que yo me acuerdo Regeneraba tanto vida como estamina Y regeneraba creo que literalmente todo Número 4 Pet Skill Cards Ahorita tenemos las Active Skills Las cuales son habilidades que ya vienen con las mascotas Pero antes Antes había tarjetas Las cuales se conseguian en raids Y tu podias ponerle la habilidad Que tu quisieras a tu mascota Habia 6 en total Estaba Potion Slash Bite Heel Pulse Fireball Spice Que era de algo de hielo Y Black Flame En verdad eran muy utiles esas tarjetas Y en verdad a mi me gustaba antes Era mejor ponerles tus propias habilidades Pero bueno Número 3 Cristales de mejora Antes había cristales de mejora Azules para armaduras Y rojos para armas Había 3 tipos de cristales de mejora Creo que para armas comunes Para raras y épicas Lo cual tenían distinto tipo de tamaño el cristal En verdad los cristales eran muy difíciles de obtener Se obtenían en dungeons Al final A veces te podía tocar un arma Y a veces cristales de mejora Era No era una recompensa aparte Si no te salían los cofres No en verdad tenías que hacer una dungeon completa Nada más para conseguir unos 3 cristalitos comunes Era algo Estaba demasiado flojera Tal vez algún día vuelvan No sé Con otra forma de obtenerlos O eso espero Y finalmente Número 1 Creo que esta fue la mayor cosa que quitaron Pero bueno Quitaron un nivel entero Dungeon Raid Como lo quieran llamar Era un nivel donde De hecho estaba esta fuente En el centro Esto antes era algo diferente Pero el cual Había 3 entradas 3 portales Que eran del Grape Tower Como las fuerzas del Grape Tower Algo así Lo cual tenías que defender la fuente Eran rondas Más o menos Como la misión de los cuervos En la granja Tenías que defender La fuente Por 5 rondas Creo Y no Estaba muy divertida esa misión No sé por qué Pero a mí me encantó Ver los lugares pacíficos Hechos pedazos Por algo me encantó El evento de Arcadia En su Orbus 2 Cuando todo estaba hecho mierda Bueno 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 Y esto ha sido todo Espero les haya gustado el video Y muchos videos Se aproximan De World Zero Lo cual también dije En el anterior video Pero bueno Aún tengo mucho más contenido Que subir Así que prepárense Para los futuros videos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.